Encontré al patito Juan Y me dijo ven que vamos a charlar, un consejo sano yo te voy a dar Obedece a tu papá, obedece a tu mamá Y si lo haces el Señor, larga vida te dará Obedece a tu mamá, obedece a tu mamá Y si lo haces el Señor, larga vida te dará Cada día al despertar, a Jesús debes orar Cada día al despertar, a Jesús debes orar Y también tu Biblia tienes que leer, porque así un hombre bueno vas a ser Obedece a tu papá, obedece a tu mamá Y si lo haces el Señor, larga vida te dará Obedece a tu mamá, obedece a tu mamá Y si lo haces el Señor, larga vida te dará Encontré al patito Juan En la esquina de un saguán En la esquina de un saguán Encontré al patito Juan En la esquina de un saguán Obedece a tu mamá, obedece a tu mamá Obedece a tu mamá, obedece a tu mamá Obedece a tu mamá, obedece a tu mamá Y si lo haces el Señor, larga vida te dará Música 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 Música